Iván Duque sale en defensa de Fernando Ruiz, denunciado por el gobierno Petro, lo persiguen por oponerse a la reforma a la salud. El ex ministro fue denunciado por el gobierno de Gustavo Petro debido a la compra de medicamentos durante su administración. El expresidente Iván Duque salió en una feria de defensa a su ex ministro de salud, Fernando Ruiz Gómez, quien acaba de ser denunciado por el gobierno de Gustavo Petro por supuestamente comprar medicamentos en exceso durante su paso por la cartera de salud. Ruiz Gómez fue quien lideró el ministerio durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 y como ex ministro ha lanzado duras críticas al proyecto de reforma a la salud presentado por el gobierno. Fernando Ruiz es un hombre probo, un profesional técnico de la salud que asumió al ministerio de salud en medio de la peor crisis, escribió el expresidente Duque en su cuenta de equis. Este viernes se conoció que el gobierno Petro ya presentó una denuncia contra el ex ministro alegando supuestas sobre compras de medicamentos. El proceso no solo va en contra de Ruiz Gómez, sino también de otros ex funcionarios de su despacho.